Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de los proyectos que fueron acreedores a financiación de apoyos a la investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia durante 2017. Tenemos con nosotros en la tarde a Laura Sánchez y a Fernando Ramírez. Les voy a presentar primero a Laura Sánchez que nos acompaña desde Tumaco. Laura es antropóloga de la Universidad Nacional y se encuentra adelantando la investigación música en el Pacífico Surcolombiano, tensiones de poderes entre los músicos de Tumaco y el escenario musical de Cali. Este se trata de un proyecto muy novedoso, interesante sobre cómo se reclama autoría en la música, especialmente cuando la música logra impactar en estrados musicales masivos, como el que logró hacer la salsa choque a partir de la participación de los futbolistas que terminaban celebrando los goles con este bailecito del Rastastat, pero que se asoció con la música producida en Cali y que Laura investiga cómo se reclama la autoría por los músicos de Tumaco. Los dejamos con Claudia y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Laura Sánchez, soy antropóloga de la Universidad Nacional. Voy a socializar los resultados de mi investigación música y músicos del Pacífico Surcolombiano, que luego se transformó en mi tesis de grado del pregado en antropología de la nacional. Se llamó la capital de la salsa choque. Entonces, May, muchas gracias. Voy a empezar por contar un poco cómo llegué al tema. Yo en principio cuando empecé a trabajar en Tumaco quería trabajar con músicos tradicionales. Mi primera idea era tratar de entender el reclamo que formulaban los músicos tradicionales hacia la organización del Festival Petronio Álvarez de Cali, debido a que yo hasta donde sabía, ellos tenían unas discordias por los formatos que les imponía el Petronio para las presentaciones. Según lo que se dice en Tumaco y en otras poblaciones del Pacífico, esos formatos no eran correspondientes con lo que ellos siempre habrían hecho, con lo tradicional, entre comillas, de ellos. Bueno, pues durante la primera temporada en campo empecé a darme cuenta de que con la salsa choque ocurría un tema más o menos similar. Yo empecé a escuchar el salsa choque después de que en el Mundial de Fútbol de 2014 en la Selección Colombia empezó a bailar, a celebrar los goles con pasos de baile de Rastastaz, esta canción conocidísima. Pero pues empezaron a decirle a mis amigos de Tumaco que la salsa choque había nacido allá a muchísimos años antes. Entonces, pues, hablando con músicos y con personas del común en Tumaco, empecé a darme cuenta de que podía haber una similitud en cuanto al reclamo que formulaban los músicos urbanos hacia la escena musical de Cali. Eso fue finalmente lo que decidí trabajar. Entonces, bueno, para entender cómo se había configurado Cali como la plena de la salsa choque, busqué otros imaginarios que se habían configurado también alrededor de la ciudad de Cali. El más famoso de ellos es el de Cali como capital mundial de la salsa. Bueno, en fin, digamos que en un principio empiezan a llegar los discos de salsa a Cali a través del puerto de Buenaventura y en Cali empieza a consolidarse un gremio de coleccionistas. Pero Cali era una ciudad bastante pequeña y no constituida como una parada importante en las giras de artistas de alto calibre. Ya con industrialización de años setentas y sobre todo de los ochentas cuando los generos del narcotráfico y de otros procesos como los de la caña generan crecimiento en la ciudad. Empiezan a venir artistas de élite como Willy Colón, como Rubén Vlades, como Héctor Lavoe. A finales de los sesentas fue Richie Rebo y Cruz de la Feria. Y pues en ese momento empiezan también a surgir agrupaciones que ya graban y ya producen en Cali, como el Ruponichi, Guayacán y la misma gente. Estas son las tres más grandes, pero pues hay otras más y siguen surgiendo hoy en día. Conceden Cali o cerradicadas en Cali, a pesar de que no necesariamente sus músicos eran calellos. Entonces esta configuración de Cali como capital mundial de la salsa se da, ese título se da no para ejemplificar la importancia que tiene Cali dentro del género, porque en realidad nunca hasta, por lo menos hasta el momento en el que el Grupo Nietzsche adquiere el fama internacional, no fue un eje de producción sino más bien de recepción. Entonces este postulado no es para presentar a Cali como el papel de Cali dentro del género, sino más bien el papel que el género tiene dentro de la ciudad, la importancia que tiene la salsa en la vida diaria de Cali, en la feria que pues últimamente ha tenido, digamos, impulsión de otros géneros, pero que se centra bastante en la salsa y pues en la... a lo que se dedican los artistas locales. Otro imaginario bastante famoso es el de Cali como capital cultural del Pacífico. Cali es una ciudad, digamos, bueno, mi modo de ver, puede ser tanto andina como interandina como pacífica. Yo la consideraba, antes de empezar a trabajar con la ciudad andina, porque la consideraba al este de la cordillera occidental, o sea, estaba alejada del litoral. Sin embargo, pues, en conversaciones con diferentes personas, pues me he dado cuenta que Cali puede también ser considerada una ciudad pacífica debido a las relaciones que tiene culturales sobre todo con la gente del litoral. Digamos, pues gráficamente no hace parte del pacífico en cuanto a esta entre las cordilleras, pero culturalmente, pues, siempre he recibido una migración altísima de personas afrodescendientes que provengan del litoral, sobre todo, pues, una gran, gran porción víctimas del conflicto armado. Esto ha hecho, además, en Cali hay una fuerte difusión de eventos culturales que tienen que ver con lo afro, sobre todo en los últimos años, y pues, el patrón, por ejemplo, es un uso de ello. Y esto ha hecho que Cali tenga una imagen de ser una ciudad más amable con la población afro que otras ciudades de Colombia. Sobre todo otras ciudades que también están en ese corredor de la cordillera cercano al Pacífico como Pocayán y Pasta. En Cali hay una migración más grande y hay una oferta cultural, digamos, más celebrada. La población afro es, en teoría, más bienvenida. Esto no quiere decir que en Cali no haya racismo, sino que el racismo opera de otras maneras. Entonces, digamos, las personas afro siguen siendo las que viven en los barrios más empobrecidos de la ciudad. Son quienes menos acceden al empleo formal, quienes menos acceden a la educación. Y, pues, en cuanto a los cargos públicos de toma de decisiones, los siguen ostentando, en su mayoría, personas mestizas o blancas. Entonces, el petróleo, pues, como estaba diciendo, el petróleo es un ejemplo muy importante de lo que significa tener oferta cultural para las personas afro en Cali. El petróleo nace en 1997 y, pues, ha ido fortaleciendo a lo largo de los años. Actualmente tiene una gran presencia de público nacional y extranjero. Se ha ido internacionalizando bastante. Y, bueno, el petróleo se ha utilizado de diferentes formas. En principio, como plataforma política para llegar al electorado afrodescendiente, también se ha utilizado como una opción de emprendimiento etnocultural, sobre todo en los últimos años, cuando ya no solamente es un concurso de música, sino también se ha vuelto un festival de cocina, de artesanías, de bebidas tradicionales y de peinados. Y se ha utilizado, sobre todo por parte de las administraciones de la ciudad, como un dispositivo para reforzar la identidad calena. Entonces, se utilizan los lemas como todos somos pacíficos, Cali también es pacífico, que de alguna manera se apropen de la cultura y de las manifestaciones culturales afrodescendientes y las extienden a lo que significa la identidad calena. Entonces, pues, muchas veces se ha escuchado, o pues yo he escuchado, y también han escuchado a estas personas que citó aquí en las diapositivas, que Cali de Roberto tiene pacífico, porque varias personas de Buenaventura, de la tomada de otras poblaciones del litoral, sienten que el festival debería hacerse de otra manera. El festival no representa lo que ellos son y que además se está utilizando para que gente que no es afro y que no ha crecido como por estas tradiciones, se apropie de ellos, o sea, que tomen las banderas de lo que ellos consideran que es propio. Voy a hablar un poco de los conceptos también que me sirvieron para trabajar estas problemáticas, incluyendo la de las desecho aquí. La apropiación cultural es un concepto sobre todo de los estudios culturales, digamos que alude a cuando elementos de una cultura se pasan a ser de otra cultura, digamos si se me permite utilizar esos esencialismos. Entonces, en todos los casos de contacto cultural siempre va a haber apropiación, pero pueden ser de diferentes maneras dependiendo de la sometida a las relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nosotros hablemos la lengua castellana, más que apropiación es colonización, porque nos impusieron el lenguaje. Mientras que cuando el actor que apropia es el que ostenta el mayor poder, ya se habla de apropiación propiamente y sobre todo en cuanto esté relacionado con circuitos de circulación del capital. Es el caso, por ejemplo, de diseñadores de modas que toman ejemplos o patrones en los diseños de las mochilas de las indígenas y los utilizan para sus diseños de modas y pues pues hacen dinero con eso. Otro concepto es el de hibridación cultural. La hibridación alude más a la construcción de identidades y las asume como un proceso híbrido entre lo local o lo opuesto, digamos, a lo global y lo global, sobre todo en cuanto a circuitos globales de circulación del capital y de información. Gracias a las tecnologías masivas de comunicación, hoy en día estamos expuestos a una gran cantidad de influencias que provienen de todas partes del mundo. Esto genera o ha producido ya durante varias décadas que las identidades ya no aludan a procesos locales, sino que integren tanto lo local como lo global, que integren las influencias que provienen tanto de una parte como de otra. Esto quiere decir que es fácil encontrar hoy en día personas que se asumen, por ejemplo, con una identidad étnica, pero también integren en sus prácticas y en sus conocimientos y en sus saberes cosas que provienen de otras partes del mundo, como por ejemplo de los Estados Unidos o de países del norte global. Bien, entonces, como dice García Canclini, esto va desembocado en el hecho de que existan comunidades interétnicas, transclasistas y transnacionales, y que las fronteras entre lo que significa ser de una manera o ser de otra se han dividido de una manera dramática. Más que entender el hecho de que existan esas identidades, el concepto sirve para entender cómo se construyen, por qué se instauran estos imaginarios y cómo entran en juego las relaciones de poder. Entonces, está conectado con lo que estaba comentando ahorita de la apropiación cultural. Voy a hablar un poco también de los discursos simbólicos, tanto en la música como en otras manifestaciones culturales. Estos discursos son narrativas que se han naturalizado de tal manera que es muy difícil cuestionar su veracidad. Sus significados siempre son cambiantes, siempre son parciales, no quiere decir que no puedan cuestionarse, sino que su cuestionamiento es más complicado, pues tampoco quiere decir que puedan subvertirse, sucede con bastante frecuencia. Entonces, tanto el discurso de Cali como capital mundial de la salsa, como el discurso de Cali como capital cultural del Pacífico, y el de Cali como cuna de la salsa choque, son discursos hegemónicos que se han integrado como al imaginario colectivo, tanto de personas de Cali como de fuera. Entonces, ese tipo de cosas, por general, no se cuestiona. Simplemente se asume que así son. Para entrar ya de lleno en el tema de la salsa choque. Entonces, voy a contar un poco las historias de origen del nacimiento del género, tanto las que me contaron en Tumaco como las que contrastan, o pues el contraste que se encuentra con las que se cuentan en Cali. La historia en Tumaco es que, hacia el año 2006, más o menos, grupos que habían estado trabajando durante muchos años en música urbana en Tumaco, jóvenes, pues artistas locales que habían hecho reggae, rap, hip hop, dancehall, esos negros, empiezan a innovar. Y, por ejemplo, la forma en la que se encuentra, es un proceso muy colectivo en el que todos estos negros, y el choque, que es una forma particular de hacer raguetón que fue muy extendida en el Pacífico colombiano, pues empiezan a mezclarse con pistas de otros negros. En algún momento, Chichoki y Bien Pegadito, que eran dos canciones de choque, muy famosas y muy conocidas en Tumaco, se mezclan con una pista de una canción de Gran Combo de Puerto Rico, y, pues, de ahí sale en las primeras canciones de Salsa Choque. El vocalista de estas dos canciones era Silla y Castro, que es un artista bastante conocido en Cali, a él su canción le empieza a pegar muchísimo en Tumaco, se va para Cali porque empieza a pegar también muchísimo en Cali, y empieza a acceder a radio y a discotecas a nivel regional. Había Chichoki, que fue el primer gran éxito, se pega muchísimo, se dio la oportunidad de grabar un video y se inventaron unos pasos de la vida que son los que aparecen ahí, que son los pasos de la Salsa Choque, digamos que ese es su mito de origen. Sin embargo, pues en Cali la historia se cuenta diferente, o sea, en Cali se reconoce el papel de Silla y Castro, pero se cuenta como si Darío hubiese sido el inventor único del género, y como si la Salsa Choque por eso no ha sido, si bien, por tanto, lo que era en Tumaco, como si hubiese nacido, gracias a lo que en Cali se industrializa. Chichoki se da a conocer gracias a que llega a Cali, ¿no? Y después, pues con todo el mundo de la Selección Colombia, el Rastastas y otras canciones y otras agrupaciones, sobre todo Cali, se dan a conocer a nivel nacional. ¿Qué es un caso que hace que Cali esté mejor ubicada como en el escenario del poder que permite que haya sido en Cali y no el Tumaco donde son estos dos? Pero principalmente, pues el hecho de que exista el capital privado, que no existe en Tumaco y que sí existe en Cali, y que permite la existencia de casas desqueras, con capital pues bastante más grueso que la producción que se realiza en Tumaco. El hecho de que exista un sector en toda la cadena de producción que se dedica únicamente a la circulación, pues son personas que se dedican a ser managers y difusores, promotores culturales como trabajo, o sea, como única actividad económica, o como actividad económica principal. En Tumaco esto no es así, en Tumaco, los músicos ellos mismos son su propia cadena de producción, ellos mismos producen, ellos mismos graban, ellos mismos cantan, y ellos mismos hacen la difusión, la circulación de sus productos, sobre todo a través de redes sociales, y en algunos casos accediendo a las emisoras locales y a las discotecas locales. Pero pues cuentan con un capital muy limitado, y pues además ellos no pueden vivir de la música, pues por lo menos no todos pueden hacerlo, entonces una buena parte de ellos tienen que tener otros empleos para sostenerse en el nuevo de la música. Por lo tanto, pues el capital que le pueden inyectar a la parte de producción es mínimo en comparación con lo que se puede inyectar en Cali, donde existen además, por ejemplo, departamentos de imagen, donde pues hay acceso a televisión, a televisión nacional, etc. Pero pues también, otra de las razones que hacen en Cali, y no en Tumaco donde esto se ha dado a conocer, es el epicentro que ejerce Cali sobre el resto del Pacífico. Como hablé antes, pues en Cali se ha vivido una migración ya histórica de varias décadas de familias provenientes y de personas provenientes del litoral. Algunos de ellos ya tienen hijos y nietos, entonces pues la migración solamente se compone de personas recién llegadas a Cali, sino también de sus hijos, bueno, de la segunda migración que nació en Cali, pero que todavía mantienen una relación fuerte con sus poblaciones de origen, y pues evidentemente Tumaco no es más la opción a esto. Esto quiere decir que las personas que viven en Cali, conocen la música o pues conocen en general lo que se hace en sus poblaciones de origen y la difunden en los barrios de concentración en Cali. Principalmente están ubicados en el distrito de Agua Blanca, al oriente de la ciudad. Son barrios casi exclusivamente, o pues donde se concentra la mayor parte de la población migrante afrodescendiente del litoral. Esta migración y el hecho de ser una ciudad industrial, pues grande, capital, que queda ubicada cerca del litoral, hace que Cali se lo tome como referente. Por eso es el imaginario del capital cultural del Pacífico, pues sabemos que ellos lo han aprovechado muy bien con este tipo de festivales y eventos. Y esta idea de capital cultural, pues hace que todo lo que es del Pacífico pase primero por el filtro de Cali, para ser validado, para ser aprobado a nivel nacional y para ser reconocido. Entonces, la gente no identifica tan fácil Tumaco como identifica Cali. Entonces, el hecho de hacer un epicentro le da la posibilidad de estar mejor ubicada en el escenario, digamos, nacional en cuanto a cultura de música en general. Además atrae mucha migración también de los mismos músicos que vienen de las poblaciones cercanas porque pues existe capital para producir. Y me permite tomar como las banderas de la producción cultural del Pacífico en general. Entonces, saluda muy fácil a Cali y es muy difícil, o es mucho más difícil que saludar a las poblaciones cercanas. Cali, como te he dicho, tiene muchísimo más prestigio del que pueden tener paraciones como Tumaco, Buenaventura, Quipo, etc. Entonces, una vez el resto estás, pero a nivel nacional. La agrupación que la canta es caleña y se llama Cali Flor Latina es muy fácil o fue muy fácil que la creación del dinero quedara adjudicada tal y como sin mayor investigación al respecto. Un tiempo después de que se hizo el boom de la salsa choque, el panel telepacífico sacó un documental que se llamó Salsa Choque pero escrito así como está aquí en la diapositiva, como shock, en el que se rastreó un poco el origen de la salsa choque. Entonces, pues, ellos sí reconocen el papel de CJ Casio, como estaba diciendo antes. Se habla un poco de Tumaco, pero, pues, en realidad el documental está concentrado casi que exclusivamente en los procesos barriales de Acoblanca en Cali y, pues, en el papel de Cali como lugar de industrialización de la salsa choque. En específico, pues, en las disqueras y en cuanto a los madres y las personas que se dedican a esto profesionalmente. Bueno, esto fue algo que se desarrolló de esta manera para acceder a mercados globales de circulación, especialmente a los de habla inglés en Estados Unidos. Sin embargo, pues, el nombre, digamos, original o pues la razón por la que se le había puesto así era porque venía de las muestras de choque con salsa. Y el choque, pues, como estaba contando, era un género que existía en el Pacífico desde mucho antes de que la salsa choque alcanzara la discusión que alcanzó en 2014 y 2015. Entonces, ¿qué empieza a suceder con estos miedos que se globalizan de tal forma, pues, que adquieren como ese acceso a los mercados nacionales o transnacionales de circulación? Empieza, pues, sucede un proceso como de relocalización, como una estrategia de formación de lo local en el escenario global. La solución que siempre fue global, o siempre ha sido global, o lo vamos a ver más adelante, más allá de si nació en Tomaco o nació en Cali o en donde sea, siempre ha tenido elementos de lo global, entonces siempre ha representado como tal una entidad híbrida. Sin embargo, pues, también tiene una composición fuertemente localista, sobre todo posteriormente a su boom nacional, internacional, y se ha manifestado sobre todo en las letras. Entonces, letras que utilizan jerga tomajeña, en la que se resalta el papel de Tomaco, artistas que mencionan antes de empezar a cantar su origen, donde se habla, pues, que se creó allá, algo en el que dicen yo la creé. Entonces, este tipo de localismo se utilizan para reafirmar, pues, son estrategias de los agentes para reafirmar su entidad local cuando se ven enfrentados al escenario global. Esto, por ejemplo, era basado al reggaetón, aquí se han hecho con barinato, ese tipo de cosas. Ah, por ejemplo, bueno, la salsa que por ejemplo también se ha mezclado con marino, en años recientes también. Entonces, ese tipo de, de esta técnica es una manera de manifestarlo local en lo que empieza a sentirse ya muy global, en lo que empieza a sentirse que ya no nos pertenece, que ya está, que ya no reconoce el papel que tenemos nosotros o que ya no se identifica con los elementos propios nuestros de la identidad. Sin embargo, pues, como estaba diciendo, la salsa que siempre fue global. La salsa que, bueno, debemos musicalmente estar conformada por estos números que están aquí en la diapositiva, que provienen, pues, de países, tanto en Norteamérica como en el Toribe, y si uno empieza a irse para atrás, por ejemplo, la salsa, pues, puede llegar hasta África, si lo quiere. A lo que veo con estas, que más allá de si es de Tomaco o de Cali, o si es de Estados Unidos, o si es de donde sea que haya surgido, es un ritmo de transmisión, que se construyó de manera híbrida, construyó a partir de fragmentos que se conectaron, pues, gracias a los objetos globales de comunicación y que, de su interacción, pues, surgió una manifestación cultural particular. De fragmentos de localidad, más que tener una, digamos, un argumento válido de decir si esto no es aquí, o es que esto es nuestro, o es que esto es propio, más que tratar de demostrar una esencia, lo que están tratando de hacer es demostrar, es reafirmar una identidad local en un escenario global que homogeniza todo lo que absorbe. Y, pues, esto está directamente conectado con la situación que tienen que vivir los artistas de Tomaco, donde cuentan con muchos menos recursos que en Cali y en otras ciudades del país donde se hace música. Y es una manera de reafirmar también por los medios de producción de su existencia. Es una manera de poder que los miren, que se aprecie la atención allá, que se invierta tanto de parte del sector público como del sector privado, en escuelas de música, en estudios de grabación, en capital para las disqueras, en la parte de circulación, en publicidad, en medios, en todo eso, porque, pues, es una manera también de generar dinero, y, pues, eso les permite asumirarse la vida. Entonces, es verdad, la traducción de la vida. Bien, muchas gracias por la presentación, espero que les haya gustado. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión. ¿Qué es o qué? ¿Le hacemos comentarios? ¿Le hacemos para como cerrar? ¿O la pasamos a Fernando y una? Como tú quieras. ¿Por YouTube no hay preguntas? Pero entonces saludémosla a ella, ¿no? ¿Le da salud? ¿Por qué dejarla ahí como colgada al gancho? Es que no tengo información de quién es ella. Bueno, dale. Laura, ¿no? Sí, Laura Valeria Sánchez. Laura, gracias por tu presentación. Y también por facilitarle al ICANN hacer esta transmisión, estando tú en línea con nosotros, desde Tumaco. Me hubiera gustado que hubiera una mayor participación en el auditorio. Pero, bueno, primero agradecerte. Lo segundo, pues, te voy a hacer como unos comentarios. Me gustó mucho la manera como avanza tu investigación. Creo que tienes algo muy interesante para compartir. Nos podemos discutir algunas de las afirmaciones que haces. Sobre todo, pues, un poco complejizar más cómo escuchar, por ejemplo, la pacificación de Cali. Por ejemplo, yo creo que eso puede tener, generar controversia. No puede ser una verdad que se toma únicamente así, pues, la gente piensa que Cali, por la fuerte presencia de población afro, pues, puede ser considerada una ciudad del pacífico. No sé qué pensarán de ellos, por ejemplo, los bonaerenses de Buenaventura. No sé cómo se le dice a la gente de Buenaventura. Lo otro que me llamó mucho la atención es que justamente, pues, el paralelo aparezca solo Tumaco Cali cuando acabamos de ver aquí en el cine la película Somos Calentura, que presenta justamente este tipo de escenarios fuertemente nutridos por público y por, digamos, lo que representa una forma masiva de entretenimiento juvenil que no solo identifica a la gente afro, que le gusta a mucha gente en una ciudad como Buenaventura. O sea, sería muy interesante que atravesaras también lo que pasa en otras ciudades del Pacífico, pero que sí están geográficamente localizadas en la costa pacífica. No sé si haya más comentarios, que alguien quiera decirnos algo. Le voy a pasar, antes de que des respuesta para hacer esto, digamos, un cierre más breve, y ahora voy a pasarte unos comentarios de alguien que está escuchándote aquí en el auditorio. Fernando Ramírez, que es el otro beneficiado de las velas. Hola, buenas tardes. Hola, Laura. A mí me gustó también bastante tu presentación y yo recojo lo que está diciendo al final Margarita sobre este eje entre Cali y Tumaco. A mí me dejó pensando cómo ha sido esta circulación de toda esta música, ya teniendo otro eje acá, bien principal, central en Colombia, que es Bogotá. Cuando tú hablabas en algún momento del Rastastaz y de todo lo que ha sido la selección en Colombia, pues eso también da cuenta de cómo esta música empieza a ser una identificación en términos también de lo nacional, y cómo esas identificaciones que son locales, Tumaco o más locales también en Cali, respecto a Bogotá, empieza también a complejizar lo que significaría la nación, esta música en términos de lo nacional. Entonces, por ahí es un comentario que además también es pregunta, si también has visto respecto a eso, si también lo has tenido en consideración. Y lo otro que he pensado yo es que en algún momento yo sentía como una serie ahí de, como si fuera entre local versus global, como si lo local en términos de identidad local respecto a la música, también debe complejizarse, ¿no? Es decir, cómo también se toma en Tumaco o en el mismo Cali esos diferentes géneros musicales o los que estabas hablando en tu ponencia, y cómo eso empieza a generar también una serie de significados en la forma como las personas empiezan a adaptarlo, incluso en términos de género, que es algo que yo trabajo también bastante en mi investigación, o sea, cómo podríamos pensarlo ahí como para complejizar también esa idea de la identitaria en términos de lo local y de diferentes perspectivas, no solamente de raza, sino también incluso de edad, que me gustaría saber más de eso, de qué podrías pensar. Pero en general me gustó bastante tu presentación. Pues esperamos un momentito porque Laura tiene unas fallas a veces con el internet, como está allá en campo, pero ella está escuchando para podernos otorgar respuesta por medio del Hangouts. Y pues invitamos al auditorio virtual, que siempre hay un común, o sea, el tiempo es más demorado por internet, entonces esperemos un momentito si tienen otra pregunta para ella. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 Bueno, sí. Digamos que yo creo que a nivel nacional hay un sesgo, o pues bueno, siempre lo ha habido también, pero pues hay un sesgo importante generacionalmente. Entonces, lo que escuchan las generaciones nuevas, y también dependiendo de las ciudades en las que se encuentren ubicadas, conforman unas identidades significativas pues que son muy distintas dependiendo del lugar del país. Entonces, por ejemplo, no sé, los jóvenes que se crían en Bogotá, en una zona urbana como más hacia el rock, por ejemplo, tienen una identidad más conectada, puede ser incluso más cercana a lo que haya vivido un joven en otro país, no sé, de habla inglesa, o que a lo que haya vivido un joven de su misma edad, pero campesino, o de una zona rural de Colombia. Entonces, por ejemplo, pues acá en Tumaco la gente tiene una fuerte como orientación a escuchar salsa y como una conexión muy fuerte con Cali, salsa clásica, pues o sea, salsa cubana, puertorriqueña, tiene una fuerte conexión con Cali a través de eso. Pero estos jóvenes que hacen salsa choc que siempre se sintieron más cercanos con lo urbano, entonces ellos, o sea, la construcción identitaria de ellos es muy distinta y es mucho más global en términos, digamos, hasta incluso de la lengua que escuchan, porque escuchan música en inglés que no escuchan los que escuchan salsa. Entonces, sí, pues, o sea, eso determina, o pues al mismo tiempo que se va construyendo una identidad a partir de escuchar esa música también en lo que ellos luego construyen o en lo que las personas en general construyen, lo que producen culturalmente, también se refleja lo que ellos son o lo que somos. Entonces, se crea como un círculo en el que sucede eso. Entonces, pues, a nivel nacional, yo creo que, pues, existe eso, como esa diferencia generacional y geográfica, dependiendo de la industrialización de las ciudades, etcétera, cosas de ese estilo. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Y, pues, mira, en el virtual no tenemos ahorita más preguntas. Y, pues, te agradecemos que hayas podido conectarte desde allá y seguimos en contacto. Muy bien, gracias por tu presentación. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Hola, hola, hola. Pero con la presentación te voy diciendo si pasas. ¿Y esto ya está grabando? ¿Cómo dices? La segunda presentación de esta tarde… La segunda presentación de esta tarde está a cargo de Fernando López. Ramírez, William Fernando López es otro. Perdón, disculpas. Yo sí dije tan raro, yo diciéndote todo el tiempo Ramírez y López. Fernando Ramírez. Disculpa, si eso que obra va a estar en el aire, bueno, como sea, yo no tengo ni idea. La siguiente presentación está a cargo de Fernando Ramírez. Él es geógrafo en la formación, el pregrado, maestro en estudios culturales y adelanta un doctorado en antropología social en la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Su proyecto se titula El espacio en disputa, narrativas y sentidos del lugar de hombres y mujeres con conductas homosexuales en Bogotá. Y pues los voy a dejar que él mismo nos cuente de qué se trata. Buenas tardes, muchas gracias Margarita. Muchas gracias Erika. Ahí está, ¿se está escuchando? Sí, ¿no? Listo. El proyecto que yo presenté en el ICAN el año pasado se denomina, como lo dijo Margarita, solamente quitélo de mujeres porque es donde en este momento está mi investigación de doctorado. Me estoy enfocando ya solamente con hombres, pero yo lo había pensado antes también teniendo en cuenta hombres y mujeres con conductas homosexuales. Entonces, mi ponencia está dividida en tres partes, a partir de tres conceptos principales que yo he estado trabajando en investigación, pero primero voy a hablar de unas consideraciones generales de lo que ha sido investigación de doctorado. En esas consideraciones iniciales, pues yo estoy tratando en mi investigación con narrativas espaciales de hombres con conductas homosexuales sobre lugares gays en Bogotá a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ya ahorita me referiré a narrativas espaciales, es uno de los conceptos ahí principales de mi investigación. Yo cuando estoy hablando de hombres con conductas homosexuales, estoy generando un espacio de debate para pensarme en lo que ha sido lo identitario en términos de sexualidad. Es decir, una de las cuestiones de pensarse, la homosexualidad puede ser a partir de las conductas y cómo han sido significadas en los contextos históricos, geográficos específicos como homosexuales. Eso ha ido cambiando, se tiene también una historia, se también tiene una geografía, y no necesariamente todos los hombres que están relacionados o que dan cuenta de unas conductas que son tipificadas como homosexuales, necesariamente hacen apelación a una categoría identitaria como homosexual, como gay, como marica, o en este momento como LGBT, LGBTI. Todo eso tiene una historia, no todas las personas, o incluso heterosexual, no todas las personas hacen alusión a unas identidades, pero sus conductas sí pueden ser tipificadas o no como homosexuales, dependiendo de lo que significa homosexualidad en ese contexto histórico, geográfico específico. Yo coloco lugares gay, entre comillas, también como una crítica a pensarme todas esas cuestiones identitarias en términos espaciales, realmente qué significa un lugar gay, un lugar LGBTI, un lugar homosexual. Y también pues pensando que no todos los lugares gay a los que yo me estoy refiriendo son los típicos que podemos pensar desde el consumo, desde el ocio nocturno, como los bares, las discotecas, los cafés, o incluso lugares que permiten encuentros sexuales, como acá en Bogotá, videos, saunas, cines pornográficos, lugares que venden revistas pornográficas que también tienen una proyección de pornografía, sino también, me aludo, a parques, a plazas, incluso a calles. Estoy pensando también en fundaciones que han ayudado acá a personas con VIH y SIDA, Fundación EUS de la Liga de Lucha Colombiana contra el SIDA, hospitales como el Hospital Simón Bolívar, lo que fue en su momento el San Pedro Claver, donde enviaban a varias de estas personas que tenían complicaciones por VIH y SIDA. Entonces son formas de construcción de espacios que tienen que ver con la homosexualidad masculina que no necesariamente pasa por el ocio del consumo. También los grupos activistas, lo que fueron los grupos activistas en universidades como Gaetz, en la Universidad Nacional, como Gados, en la Universidad de los Andes, las reuniones que había en la Iglesia Santa Teresita, en Tusaquillo, las iglesias, las reuniones que habían también en términos de pensarse la marcha gay que apenas hubo unas tres marchas en los 80 y volvieron otra vez hasta el año 97, en los 90. Entonces hay diferentes espacialidades que están relacionadas con homosexualidad masculina, no necesariamente los típicos lugares de rumba, por decirlo de alguna manera. Y el intervalo de tiempo que yo estoy considerando está marcado provisionalmente, eso ha ido discutiéndose en mi trabajo, tiene que ver por un lado con toda la importancia que significó la constitución del 91 para los movimientos sociales acá en Colombia y cómo empiezan a reorganizarse el activismo relacionado con homosexual en la década de los 90, sobre todo después de un contexto tan fuerte que fue de guerra, de carteles, también de conflicto armado con las guerrillas en el país, que habría sido uno de los motivos por los cuales las marchas gay, lo pongo todo esto entre comillas, dejaron de realizarse desde el 84 hasta el 97, pero pues hasta el momento va ahí. Y voy hasta inicios del siglo XXI porque empiezan a aparecer todas las discusiones del Planeta Paz con el sector LGBT en el año 2000, precisamente Planeta Paz hizo parte de todas estas negociaciones que hubo en su momento de Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC hacia el año 2000 y a través del proyecto Planeta Paz se convocaron diferentes sectores en el país, entre esos fue el sector LGBT, de hecho LGBT empieza a nacer ahí y empieza después a tener mayor impacto con las discusiones que hay de diferentes movimientos activistas con el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, 2004, 2005, y después toda la planeación de la política pública en Bogotá que aparece hacia el 2007 y la reglamentación 2009. Me interesan esas narrativas espaciales no solamente para dar cuenta de lo que eran los lugares, qué lugares también había en Bogotá y cómo experimentaban esos lugares, sino cómo a partir de esa narrativa se me está informando de todos los escenarios, panoramas de la homosexualidad masculina en particular y de la sexualidad en general en Bogotá. Todo eso está bastante vinculado. Yo estoy pensando en género, sexualidad y lugar como es estructura antes también de mi investigación, sin perder de vista que hay unas articulaciones con lo que podríamos denominar como marcadores sociales de diferencia o con categorías también de articulación, eso depende de la perspectiva teórica feminista desde la cual uno esté pensando lo de interseccionalidad con otras categorías como edad, como raza, como clase social, estrato. Acá he pensado hasta el momento de mi investigación, clase social muy relacionada en términos de estratificación acá en Bogotá, que tiene que ver no solamente con creación de subjetividad, sino también con creación de espacialidades y cómo esas diferentes categorías se empiezan a articular y a partir de esas articulaciones se empiezan a tener cierto tipo de acciones que son contextuales en ciertos momentos históricos, geográficos, específicos. Es decir, cómo en algún momento se puede activar, por ejemplo, algo como edad o algo como clase social en términos de género, sexualidad, sin perder de vista que también otras categorías como raza, como nacionalidad incluso o pertenencia regional, si se quiere, acá mismo en Colombia, pues también tiene una relevancia al respecto. Y lo que he realizado hasta el momento ha sido más que todo entrevistas. Entonces, a partir de eso, yo voy a presentar algunas de las entrevistas que he realizado con hombres con conductas homosexuales que han hecho parte de esta época en Bogotá, que han visitado estos lugares gays de esa época en Bogotá, y un inicio apenas de trabajo de archivo. Lo que ha pasado con el archivo es que no hay como tal un archivo LGBTI en Bogotá en estos momentos. Apenas se está constituyendo abajo la denominación de lo queer. Es un archivo queer que hace parte de la Fundación Arquem. Esa fundación queda en el barrio San Rafael como en la 73-74 con carrera 26 más o menos, que apenas se está constituyendo este año, que ya tiene igual abiertas sus puertas al público. Queer es una palabra que se constituye en un insulto para cualquier persona homosexual, pero es un insulto en inglés. Empieza a ser resignificado a los 80 por diferentes agrupaciones activistas, especialmente Queer Nation y ATAP, que trabajaban con VIH-Sida, y empiezan a generarse unos estudios queer en los 90. Entonces, queer, como un insulto, termina siendo resignificado y termina siendo retomado por todas estas personas con conductas homosexuales. Entonces, acá el asunto es que ha tenido como diferentes discusiones de cómo dar cuenta de lo queer en América Latina, sobre todo porque se pierde todo ese carácter peyorativo en español. Pero una traducción que no es necesariamente literal, pero es similar, que tiene en cuenta otros insultos en español como marica, como maricón, como desviado, como algunos que podamos pensar. Ese sentido, de alguna manera, reverbera de lo que ha sido pensarse la homosexualidad en español y acá en Colombia. Entonces, voy a empezar a hablar de los tres ejes estructurantes. El primero de ellos es narrativas espaciales. En narrativas espaciales, pues tengo dos ejemplos para dar cuenta de esas narrativas. El primero de ellos es una imagen, que es una cartografía de los propios lugares que aparecen en una guía gay en el año 94. Entonces, en esta cartografía es bien interesante por varias cuestiones. Primera de ellas es los tres espacios que están apareciendo ahí. Entonces aparece el norte, aparece el centro, que habrían sido los espacios en Bogotá, donde habrían estado la mayor cantidad de lugares gay hacia mediados de los 90. Además, es una guía gay que está enrosado con todas las alusiones, todas las significaciones que tiene lo rosado o el color rosa con homosexualidad, que pareciera que no necesariamente son autovivientes. Y abajo, en la cartografía, además son los mapas que están dirigidos siempre pensándose en los cerros orientales, también una idea de ubicación geográfica en términos del oriente como si fuera el norte. Y como en cada espacio, pues aparece todo un listado de lugares. De todos esos lugares, hay dos que en 2018 todavía existen. Uno de ellos es .59, que existe en la misma ubicación, donde aparece ahí en esa cartografía. Y el otro se llama Anónimos, que en ese momento aparecía en el centro de la ciudad y que ahorita están en Chapinero. El resto están desaparecidos. También no necesariamente desaparecidos, implica que se haya perdido esa herencia, porque hay dueños, dueñas que pueden haber vuelto a armar otro lugar con otros nombres. Hay dos nombres. Uno es Noa Noam y el otro, el otro es Biancas, que han nacido más itinerantes. Están por un momento, después cierran, después vuelven a abrir otros lugares. Entonces también dar cuenta de esas historias de los lugares que no necesariamente son como algo fijo, algo que se mantiene en el tiempo, sino precisamente eso efímero, eso itinerante, eso móvil de los mismos espacios. Ahí como las personas, pues ha hecho parte de todas esas historias urbanas de la homosexualidad. Otra cuestión, esta cartografía hace parte de una guía y también pensarse cómo la guía puede o no ser considerada como un documento que puede ser parte de un archivo institucionalizado. En este caso, pues yo les estoy comentando, este archivo CUIR en la Fundación Arqué, que también se ha dado la pelea de pensarse una serie de documentos que pueden hacer parte, en este caso, de la historia urbana de Bogotá, pero que no necesariamente van a aparecer en el archivo Bogotá o en el archivo nacional. Entonces, cómo ese documento termina siendo también pensado en términos de archivo, qué es posible estar en un archivo, qué no es posible estar en un archivo, qué tendría relevancia o qué no tendría relevancia, y cómo eso también termina siendo redactado, pues dependiendo en este caso de otra institución que es de carácter privado. Esta imagen hace parte, así como otras imágenes que voy a mostrar más adelante, de una exposición que hubo una fundación a Gilberto Azate de Avendaño en noviembre del 2017, que hizo parte del Instituto de Archivos CUIR, que es una fundación polaca que tuvo su exposición acá en Bogotá, y pues llevaron varios documentos de Colombia, algunos de ellos de esta fundación Arqué. El siguiente ejemplo es una entrevista que yo le realicé a Diego, Diego es alguien que trabaja en la Liga de Lucha Colombiana contra el SIDA, eso fue en la oficina de él, a las 10 de la mañana, y la primera pregunta, las primeras preguntas que yo suelo realizar en las entrevistas es esta, ¿cuáles son esos lugares o lugares gays que recuerdas? ¿Cuáles son esos primeros lugares o lugares gays que recuerdas? Entonces las personas generalmente empiezan a dar todo un listado de esos lugares, y así empieza Diego, que además todos los nombres que aparecen acá, pues son anónimos, han sido cambiados. Diego dice, recuerdo muchísimos lugares, por ejemplo, antes de Teatrón, que Teatrón es el lugar gay de referencia, de rumba gay, referente acá en Bogotá e incluso en Colombia, que inicia en el 2002, y es bastante común que en las entrevistas suele aparecer Teatrón como un antes y como un después, pero también eso deja pensando qué significa, cómo vamos creando en la memoria estos lugares en términos de referencias. Entonces dice, antes de Teatrón estaban los bares en la calera, vea, estaba por ejemplo cuando yo empecé mi rumba, a principios de los 80, 83, 84, era el Copa el más reconocido, estaba Expreso 98, que era en la calle 100 a 98 con carrera 15, había un bar en el lago que se llamaba Café 5, que era de una actriz famosa que era Amparo Suárez, estaba Garaje, que era por la carrera séptima, estaba Amigos del Norte y Amigos del Centro, a ver, qué más yo me acuerdo de esa época, estaba La Tasca Santa María, que ese sí es un clásico, ah, y dos emblemáticos aquí que eran Géminis y Pisces, que eran de Plinio, no sé si te han hablado de él, ahí yo respondo, yo lo conocí, él era el dueño de otro lugar, también fue bastante visible en su momento, que se llamó Calles de San Francisco, y Diego me dice, sí, antes de Calles de San Francisco, en esa época era Pisces y Géminis, que quedaban por la calle 23 con carrera décima, en el centro de Bogotá, Pisces era el de Plinio, y a la vuelta había otro que era Géminis, eran similares, pero Pisces era el más emblemático aquí, que era, tenía un, digamos, una zona como de Arrieron, con bultos de café para sentarse, era como, y el resto pues él inventaba fiestas locas, ¿no? Ahí podemos pasar a la siguiente, gracias. Entonces ahí yo pregunto, ¿era similar entonces a Calles de San Francisco, pero en esa época? Y Diego me responde, sí, pero era una cosa grande, por ejemplo en Semana Santa. Ah, y en Diciembre él armaba pesebre con todos los personajes desnudos, o la Virgen María era una mujer trans. Él, ya escribió poco más adelante en la entrevista, ya me empezó a hablar como de ciertos códigos que pueden distinguirse como una práctica de obliteración para hablar de lugares y de características asociadas con la homosexualidad masculina. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se llega a esos lugares? ¿Cómo se conoce a esos lugares? Si no había pues guías, no había internet ni nada de eso, de hecho las guías gay empiezan a tener como mucha mayor difusión hacia los años 90, él me está hablando de los 80. Entonces Diego me dice, no, nadie decía, vamos para Pisces, sino vamos donde las Pisano. ¿Era? Era el código, sí. Inclusive para hablar de que uno conoció a alguien, hablar con un amigo y todo, también era en códigos, ¿no? Y si tenía, digamos, el pene grande, entonces era el apartamento grande. Si hizo sexo oral era, habló por teléfono. Entonces era una cantidad de códigos diferentes. De todos modos, en esa época había mucha represión, ¿no? Y todo el mundo ocultaba. Acá hay algo importante en relación con la entrevista de Diego, es cómo él llama la atención sobre el voz a voz. Es decir, cómo se podían conocer esos lugares, pero por referencias. Tal persona me dijo que en tal lado, hay tal lugar, me da la dirección o me llevaba. Y a veces habían algunas contraseñas, entonces llevaba a alguna persona, ya se sabía la contraseña del día o de la semana, la persona cuando llegaba a la puerta pues daba la contraseña y lo dejaban entrar o no lo dejaban entrar. De hecho, en otra entrevista con otra persona que se llama Alex, que lo voy a nombrar ahorita más adelante, pero hablando de otra cosa, Alex me decía cómo esas contraseñas también eran una forma de generar filtros y de seguridad de los lugares porque siempre había acoso y siempre había asedio y siempre había homofobia frente a esos lugares. Bueno, entonces por narrativas espaciales yo tengo en consideración cinco cuestiones. La primera de ellas es aquello que me están diciendo las personas. Tengo en cuenta entonces el contenido, las repeticiones de los lugares, eso también me ayudaba que si yo veía que estaban repitiendo todo el tiempo un lugar, pues yo volvía y les preguntaba sobre ello, que me hablara alguna anécdota sobre ese lugar. Las cronologías que también tienen las personas cuando están hablando de esos lugares, algunas personas si eran como en el ochenta y pico conocí este, después en el noventa, después en el noventa y cinco, otras personas simplemente me empezaban a dar una lista de lugares a partir de aquellos que visitaron más o a partir de lo que ellos tenían más presentes. También son cronologías que no necesariamente son lineales. Tener en cuenta que igual esa entrevista está siendo en lo que podríamos denominar como un presente y como esa memoria se está haciendo viva en un presente, se está creando ahí mismo y son tiempos que van como siempre se están mezclando. Hay consideraciones personales sobre lo que entienden también por lugar gay, para aquellos que eran lugar gay y pasó que en todas las entrevistas que he realizado pues lugar gay siempre está referenciado a rumba, siempre está referenciado a ocio. Entonces cuando yo les empiezo a preguntar sobre otro tipo de lugares más públicos como las plazas, como los parques, como esas fundaciones que estaba comentando ahorita, como cines, entonces ya empezaban a hablar de esos tipos de lugares no necesariamente pensando ellos mismos que eso era un lugar gay. Entonces también hay como una serie de confrontaciones entre lo que el investigador, yo como investigador estoy pensando como en ese concepto y como las personas también lo están considerando. De hecho algunas personas al no considerar cierto tipo de lugares como gay pues no hablan de ellos o si les preguntaba, hablaban como muy rápido, me respondían rápido y simplemente pasaban a otra cosa. También consideraciones sobre identidad, sobre su propia identidad o no, generalmente varios de ellos no necesariamente se identifican en ese momento en términos de sexualidad, de hecho, todas estas discusiones sobre identidad sexual empiezan a tener mucha más fuerza, mucha más fortaleza a partir de todas las discusiones jurídicas, todo el impacto en la esfera pública de lo que ha sido todas esas políticas LGBTI más que todo en el siglo XXI. Entonces en este momento se pueden considerar por ejemplo gay, pero no necesariamente en los 90 se consideraban gay sobre homosexualidad y también sobre masculinidad. Entonces aquello que dicen y también cómo lo dicen, qué tipo de referencias pues tienen, qué articulaciones, asociaciones también hacen entre ellos mismos, entre lugares, con eventos, algunas anécdotas, no, yo recuerdo ese lugar porque en ese momento salía con tal persona o yo recuerdo ese otro lugar porque tal persona en mi familia falleció. Entonces empiezan a haber referencias en la forma como se va creando eso en la memoria, como deja una impronta en la memoria a cierto tipo de lugares. Descripciones de los propios lugares, cuando yo también les preguntaba, bueno, cómo era el lugar por dentro, cómo era el lugar por fuera, la mayoría de las personas me comentaban que esos lugares no tenían ningún letrero afuera, no tenían por ejemplo el símbolo por excelencia de la homosexualidad en este momento de 2018 en Bogotá que es la bandera arcoíris, en ese caso pues no se usaba, siempre estaba ese voz a voz como lo comentaba antes y en general varias de esas descripciones se iban cambiando a partir de lo que era considerado el lugar en términos de su función. Si era un bar pues tenía cierto tipo de espacialidad interna, si era una discoteca era otra, donde la pista de baile pues tenía mayor amplitud, si era un café pues tenía otra cosa, en fin, si era un lugar de sexo pues también tenía otro tipo de organización interna espacial. También la gestualidad y la corporalidad cuando me lo están comentando, la mayoría de las entrevistas yo las he grabado y volver a escuchar esas entrevistas pues también da cuenta de cómo pueden haber cosas que incluso en su momento pues yo pude haber perdido, pero también en mis anotaciones yo he dado cuenta de cuando una persona por ejemplo sube la voz para hablar de un lugar o lo hace todo lo contrario, qué tipo de corporalidad, qué tipo de gestualidad también está teniendo cuando está hablando de esos lugares, si también pueden sentirse incómodos o no por alguna pregunta, también me ha pasado, me pasó con algún entrevistado que en algún momento me dijo a finales de los 90 en tal lugar yo conocí a mi pareja de ahora, o sea 20 años después y yo le pregunté entonces si podía hablar un poco más sobre la pareja, decía no, yo prefiero eso o no y simplemente omitía la pregunta y volvía a hablar de otras cosas o también hay cierto tipo de gestualidad y corporalidad que puede dar cuenta de cómo a veces hablar de sobre homosexualidad en lo público también de alguna manera empieza a influenciar eso, aquello que se está diciendo que ya lo voy a decir ahorita en un momento más adelante, también que silencian, que omisiones hay, que obliteraciones hay, que se puede hablar de un lugar pero refiriéndose a otra cosa, hay lecturas personales me están también leyendo a mí también a partir de eso cómo pueden estar hablando de algunas cuestiones o no, fue en varias ocasiones pasó que me preguntaban mi identidad sexual, me preguntaban mi edad, cuando yo les comentaba que se había visitado tal lugar entonces empezamos a hablar más de tal lugar, entonces mis anécdotas también están ahí vinculadas por trayecturas personales, también si se pueden generar o no relaciones de confianza mientras se está realizando la entrevista, también puede pasar todo lo contrario, al principio la entrevista puede surgir y fluir bastante bien pero después de cierto tiempo puede cambiar o puede ser todo lo contrario, es decir, el mismo flujo de la entrevista también da dando cuenta de cómo se está, qué se está hablando y cómo se está hablando y aquello de lo que se está hablando y consideraciones personales sobre aquello que tiene importancia o no contar, para algunas personas es importante contar la ubicación del lugar y el año que lo visitaron para otras personas en general, como que no y parte de los objetivos que he tenido también con mi investigación no es tanto dar como una historia la verdad de un pasado de lugares gay en Bogotá no me parece que sea tan interesante tampoco me parece que sea posible que las personas recuerden no, tal lugar empezó en tal año y finalizó en tal año tampoco es tan sencillo de realizarlo y me parece que es más en la forma como esas personas están recordando esos lugares a partir de las experiencias que han tenido me parece que eso tiene más relevancia cuando estoy considerando también narrativas es cómo se está produciendo la entrevista generalmente cuando yo me acerco a las personas yo les pido que me digan dónde podemos hablar a veces ellas mismas escogen el lugar a veces me dicen no usted escoja yo llego allá entonces importa también el lugar importa la obra importa si el lugar es público privado no va a ser lo mismo hablar sobre homosexualidad hablar sobre estas experiencias si se realiza en una oficina de trabajo si se realiza en la casa si se realiza en un parque si se realiza en una cafetería que han sido como la mayoría de los lugares donde he realizado la entrevista me paso con una persona que estábamos en una cafetería bueno nos encontramos primero en el barrio donde él vive caminamos un rato él me dijo bueno en esta cafetería vamos a hablar y cuando pasaban personas al lado él bajaba bastante la voz y después la volvía a subir a un volumen más alto después de que la persona pasaba entonces independiente de lo que estuviera hablando si estaba hablando por ejemplo en términos de más relacionados con cuestiones de prácticas sexuales o de alguna pareja la persona hablaba generalmente hablaba mucho más bajo independiente de que estuviera la persona o sea siempre había como una cuestión así de cómo hablar en público en el privado tampoco significa que las personas puedan sentirse necesariamente más libres pero pueden sentirse más cómodas para hablar de cierto tipo de cosas que cuando hay un público tiene que ver también en las preguntas pues las preguntas que me hicieron respecto no solamente mentira sexual o mi edad sino también sobre algunos lugares sobre a veces a una que otra persona todo el tiempo me está preguntando los adjetivos de la investigación yo qué iba a hacer con mi investigación que eso también es importante y pues pensar también de que hay una memoria que siempre es situada y que es parcial o sea que no no es dar cuenta de nuevo de ese pasado de lugares gays sino es una memoria que se está produciendo en ese momento y que siempre va a ser parcial respecto a las experiencias que hayan tenido las personas y hay un cierto tipo de activadores que generan esa memoria que la pueden impulsar cierto tipo de eventos recordar cierto tipo de personas pueden ayudar a que las personas empiecen a recordar más fácilmente esos lugares o que se extiendan hablando de un lugar específico y no necesariamente de otros lugares que habían considerado el segundo eje es sobre sentidos del lugar y esto es otra imagen que aparece en otra guía gay del año 96 es el número 40 de la guía AMB que también hizo parte de esta exposición queer de noviembre de 2017 ustedes ven en la parte superior derecha aparece el número telefónico 507 7000 aparte que era guía también tenía un contestador automático entonces uno llamaba a esa línea y el contestador se reproducía y era la voz de un hombre que al parecer era pues alguien que estaba vinculado con la guía AMB como tal no sé si era el dueño que él daba los clasificados de la semana y daba recomendaciones de lugares eso es el contestador automático duró un buen tiempo recordemos que eso es una guía gay si eso es si si se repartía en los bares se repartía en los lugares y era era algo bien pequeñito en realidad y todo se sigue haciendo todo sigue siendo como un medio de comunicación y de expresión de varios lugares pero eso eso ha ido cambiando sobre todo con la llegada de internet pues en esa época no había ni teléfonos celulares ni tampoco internet había empezado a masificarse internet se empieza a masificar más que todo hacia el año 98 sobre todo con la empresa telecom y pues estaba ese contestador automático y lo que ustedes pueden ver pues hay otros clasificados que son de lugares pero también es de trabajo sexual el que está en la mitad también y bueno las otras imágenes también referencian pues cierto tipo de pensamientos sobre el cuerpo masculino cierto tipo de referencialidades en términos de lo estético y también de lo que podemos considerar como atractivo y eso también implica pues hacia qué público se están dirigiendo esos lugares hacia qué público se está dirigiendo esta guía de nuevo pues aparece en color rosa con todos esos significados todos esos sentidos que hay del lugar que se materializan en esa guía y que están referenciados en la forma como se está pensando la homosexualidad en esa época el segundo ejemplo es otra parte de una entrevista que yo realicé en este caso a Alex esa fue en la casa de él él habita en el occidente de la ciudad en una casa familiar eso tiene una historia porque él cuando le dice a la familia que era homosexual a él lo sacan de la casa después logra trabajar un tiempo como trabajador sexual al frente del centro comercial Terraza Paster en el centro de la ciudad durante algunos meses y a partir de ahí empieza a conocer algunos lugares en el centro de Bogotá y después empieza a conocerlos en lo que él mismo denomina como el norte de la ciudad que en este caso es Chapinero es interesante porque lo que me decía Alex es que ahora la casa familiar de donde lo echaron cuando era bien joven pues ahora es de él él la compró y en ese momento que estábamos realizando la entrevista estaba el papá entonces el papá estaba en la habitación y yo en algún momento le pregunté que si había algún problema había algo sobre hablar sobre esto si podíamos ir a algún otro lugar si él se sentía más cómodo él dijo yo no tengo ningún lío ese es mi caso entonces Alex empieza diciendo en mis tiempos el sitio donde a mí me gustaba ir y hacía todo lo posible para ir era Zona Franca no sé si su merced lo había escuchado Zona Franca era VIP entonces tocaba uno para ganarme esa membresía porque en ese tiempo de eso que era el dueño y que hoy lo es de Teatrón vuelve a aparecer Teatrón lo puso como el primer punto de calidad o sea un sitio de calidad que allá no entraba cualquiera toca ir muy bien vestidito muy bien bañadito bien limpiecito organizadito porque no era fácil acceder a Zona Franca Zona Franca empieza a aparecer a mediados de los de los años 90 y pues el fundador fue este Edison que ahora es dueño uno de los dos dueños de Teatrón Teatrón aparece pues en el 2002 cuando puso lo de la membresía eso fue una locura porque eso causó mucho revuelo en muchas personas o sea si usted no entra con la membresía cual estilo película gringa entonces todo mundo haciendo fila y no otros llegaban y uno llegaba con su carnecito y bien pueda pasa y cuando este Edison le dio de un momento a otro dijo entonces terminan la fiesta acá y se van para franquicia franquicia era la sucursal de Zona Franca vía La Calera lo que pasa lo que pasa es que en esos momentos estaba en vigencia lo que se denominó como la ley zanahoria o obra zanahoria del entonces alcalde de Antanas Mocus cuya prohibición era no se podía vender licor entre la una y la mañana y seis de la mañana entonces las personas pues a la una y la mañana salían de los lugares vienen rumbados y pues se iban para franquicia y lo que había puesto de Edison era bueno yo tengo esa sucursal afuera de La Calera entonces hasta allá no puede llegar toda la jurisdicción de ese decreto de la obra zanahoria les tengo los buses que son gratuitos los llevo ahora bien los buses no estaban después cuando salían a las seis de la mañana de rumbiar entonces él dice yo les pongo los buses ustedes no se preocupen montense ahí que yo los llevo yo decía este negocio redondito va uno y lo explotan acá y después van y lo explotan allá y una digna porque después no con quien te vas a bajar no yo tengo mi carro acá carro no espera que todas se vayan todas las locas y uno baja a pie porque no había plata lo digo porque varias veces me pasó de bajar echando pata y todo trasnochado y manoseado entonces estos eran sitios muy muy fuertes cuando él está hablando también de muy muy fuerte él me estaba comentando en ese momento de toda la circulación que había de consumo de drogas sobre todo de consumo de cocaína en algunos lugares gay como zona franca entonces por sentidos de lugar yo me estoy haciendo referencia a algunas geógrafas feministas como Doris Masi como Gillian Ross antropólogas feministas también como Teresa del Valle como Paula Soto Villagrán que están hablando de cómo los lugares empiezan también a construirse a partir de los sentidos que tenemos de ellos a partir de esas experiencias que tenemos de esos lugares entonces por sentidos de lugar yo me refiero a valoraciones atributos sentimientos experiencias pertenencias identificaciones que hay de o con los lugares positivas negativas o no necesariamente que pase por una valoración positiva o negativa que recrean esos lugares que los producen y que los articulan espacialmente los lugares como espacios que son abiertos que también tienen una historia que todo el tiempo están en disputa y que ahí confluyen pues diferentes múltiples trayectorias de urbanas que han tenido los hombres con conductas homosexuales en Bogotá y eso me da pie pues a no pensar el espacio como un espacio contenedor un espacio que apenas es escenario donde están las relaciones sociales sino que todo el tiempo se está produciendo por esas mismas relaciones sociales y por el otro lado de que el espacio no solamente aquello que estamos viendo en términos arquitectónicos en términos materiales y también tiene que ver con las experiencias tiene que ver con emociones y también tiene que ver con sensaciones son entonces otros registros que en este caso pues están vinculados con la memoria entonces son registros de experiencias que no solamente además dan cuenta de esas experiencias de las personas con los lugares sino tiene que ver con políticas urbanas como la misma ley de zanahoria pues influencia en la forma como se está experimentando ese lugar y qué pasa después con otros lugares pensando lugares en redes en conexión hay prácticas de violencia también con esos lugares hay luchas activistas como por ejemplo Diego y Juan que es otra persona que voy a comentar ahorita me comentaban cómo hacían activismo a finales de los 80 y principios de los 90 en relación con el VIHC a campañas por ejemplo por favor usen condón mire está llegando el VIHC mire esto es el VIHC en los bares en las discotecas de Bogotá a principios de los 90 unas luchas activistas y de campañas activistas que todavía permanecen desde el mismo distrito hay una serie de visibilidades públicas en los lugares que empiezan a manejarse en el escenario urbano a partir de ciertas formas de cómo se están visibilizando el eno o no hay una constitución de lo que podemos denominar como un mercado gay hacia los 90 que empieza a tener pues mucha más fortaleza a partir de las políticas públicas LGBT LGBTI acá en Bogotá que ahí pues hay como acaba de comercio LGBTI también hay otro tipo de institucionalidades por ejemplo en relación desde el mismo distrito que son estatales también hay otros que están referenciados con el turismo en fin hay también unas nuevas categorías de nomoramiento o autonomoramiento la misma categoría gay, homosexual marica pues también tiene sus historias o LGBT como yo les comentaba antes todo el impacto que tiene que que hay del BHC en términos de lo espacial acá en Bogotá y pues hay unas organizaciones morales por ejemplo que intervenciones se realizaban a partir de de cómo se está pensando la sexualidad en términos de lo moral ahí en Bogotá y pues el tercer eje ya el último es el de regímenes de visibilidad la primera imagen hace parte del archivo personal de un artista bastante reconocido en Colombia que es Manuel Antonio Belandia esta es una imagen de 1982 una es la que sería la primera protesta es un registro visual de la que habría ser la primera protesta pública sobre la homosexualidad acá en Bogotá al frente de la Plaza de Toros en el centro de la ciudad por la Macarena ahí hay dos pancartas una de ellas dice trabajamos por liberación social y liberación sexual minorías sexuales únete eso también refiere a que las personas que estaban al frente de esas organizaciones activistas en ese momento que estaban más que todo vinculadas a lo que se denominó como el movimiento de liberación homosexual colombiano también tenían su pie en otro tipo de movimientos acá en Colombia por ejemplo de corte marxista ahí estaban León Zuleta el mismo Manuel Antonio Belandia y habían otros activistas también hombres y mujeres y la segunda pancarta es 28 de junio Día Internacional Homosexual Sí a la Vida ese 28 de junio hace referencia a las a las brigas que hubo a las disputas que hubo entre mujeres trans afronegras empobrecidas mujeres latinas trans en el bar Stonewall en Nueva York en 1969 28 de junio 1969 con la policía lo que pasaba es que la policía estaba cediendo todo el tiempo hostigando todo el tiempo ese bar y otros bares en Nueva York otros lugares gay y el día que llegaron el 28 de junio a sacarlas a llevarlas de nuevo a la cárcel a detenerlas por algunos días pues están simplemente se cansaron y empezaron a pelear con la policía llegaron otras personas de Nueva York que sabían que estaba ocurriendo eso entonces la disputa duró varias horas hasta el día siguiente al otro año se hizo la conmemoración de esa disputa en 1970 el 28 de junio y a partir de ahí es lo que se empezaría a considerar como la primera marcha gay en Estados Unidos y después como esa referente que es bastante importante a nivel internacional empieza a dar cuenta de otro tipo de marchas pues en diferentes partes del mundo hay algunas partes donde ya no usan esa esa idea como para dar la marcha pero acá en Bogotá se ocurre no necesariamente el 28 de junio sino un domingo que esté cercano ahí un domingo que generalmente es ante festivo eso no significa que no hubiera habido otro tipo de conflictos en Estados Unidos de hecho los hubo antes del Stonewall pero eso fue bastante importante y también pensar cómo la marcha gay termina siendo el evento público de mayor publicidad de mayor visibilidad de la homosexualidad en la ciudad la siguiente la siguiente diapositiva ya es un extracto de la entrevista con Juan que también trabaja en la liga de lucha colombiana contra el CIA para pensarnos pues este concepto de regímenes de visibilidad entonces dice Juan en los años 80 y 90 todavía bueno digamos en los 90 cuando ya abrieron unos sitios en Chapinero ya la cosa empezó como a ser un poquito más tolerable pero realmente era difícil en los sitios por lo general había una luz roja que se encendía cuando llegaba la policía entonces si tú estabas bailando o algo y se encendía la luz roja siéntate y hace que eres muy macho y estás tomando cerveza porque te pueden llevar por ejemplo el policía le pedía a uno la cédula o la libreta militar o algo pero la mayoría de gente no tenía libreta militar entonces lo llevan de una pero realmente el motivo era que todos éramos maricones no era la libreta ni nada de eso me puedes contar cómo fue esa vez que te metieron preso Juan me dice cuando vivía solo fue una de las veces que estuve preso por bailar con un man eso fue terrible eso me dio durísimo 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 porque yo me acuerdo que yo llegué yo estuve no sé 24 horas en el calabozo y pues muy chiquito 18 años a veces para pensarse que acá se despenalizó la homosexualidad en Colombia en 1980 pero aún así en el código de policía el primer código de policía que apenas cambió en el año 2017 nuevo código de policía que está rigiendo ahora en Colombia se mantenía como contravención todo acto obsceno que fuera contra la moral y entre esos actos obscenos obscenos estaría pues la homosexualidad entonces se despenaliza la homosexualidad en 1980 pero este código de policía que había empezado a regir desde el 72 pues seguía manteniendo la homosexualidad como algo que tenía que ser como una contravención entonces no los metían presos a las personas pero sí los pueden detener en este caso por un día por 24 horas entonces yo pregunté ¿en qué bar ocurrió? y pues Juan me dice fueron dos veces la primera fue en Alex que era un bar subiendo de la carrera séptima por las calles 24, 23 o 22 recuerdo que me da mucho miedo porque cuando yo pasaba por el centro de la ciudad yo veía travestis eso me da un terror terrible porque me decían que eran cuchilleras yo me quería salir de ahí pero estaba bailando con un tipo y de pronto fue que en un segundo se prendió la luz roja entró un chorro de luz así porque era un sitio oscuro y nos dijeron todo el mundo contra la pared la policía ¿ustedes qué hacen acá? pues nada pues uno que iba a decir entonces nos pidieron cédula, todo y que nos subiéramos a un camión nos llevaron a la estación de policía de la calle 19 que de hecho fue una estación de policía que me apareció en otras entrevistas donde llevaban a las personas detenidas en lugares gay y nos metieron en unos calabozos horribles nos tuvieron 24 horas y recuerdo que llevaron travestis putas todo lo que había en el centro y la que a mí realmente me protegió fue una travestis súper chistosa porque había unos males remalacarosos que nos iban a robar nos sacaron cuchillo ahí dentro y era muy tenedas era muy fuerte y estaba todo lleno de orines entonces hasta el otro día como a la misma hora di tú hasta las 8 o 9 de la noche nos dejaron salir y cuando salimos nos echaron agua con unas mangueras y como estaba haciendo tanto frío uno se congelaba y cuando salimos nos soltaron unos perros entonces uno corría y había gente que se caía por los perros todo ese rollo hasta llegar ya a la puerta y bueno quedaba uno registrado en unas cosas en los libros entonces yo por regímenes de visibilidad ese es un concepto que estoy trayendo del antropólogo brasilero Guilherme Passamani cuando él habla hay una gestión hay un control propio hay una administración de la homosexualidad en diferentes ámbitos por las personas las personas entre comillas salen del closet dependiendo del ámbito de los diferentes ámbitos en los cuales se está manejando entonces una cosa es que la familia lo sepa o que entre la familia lo sepa el hermano la hermana el primo la prima o que lo sepan solamente las amistades o que lo sepan en el trabajo o que lo sepa todo el mundo o que no necesariamente tenga que salir a decirlo soy gay soy homosexual soy marica pero pues todo el mundo sabe todo el mundo entiende entonces él dice hay diferentes formas de cómo se va controlando esa homosexualidad que depende no solamente de los ámbitos locales en los cuales se maneja sino también cuando viaja él hizo la investigación en dos lugares de ciudades intermedias considera como ciudades intermedias que son fronterizas entre Brasil y Bolivia él decía había algunas personas que viajan a Sao Paulo ahí sí para conocer otros hombres pero en los lugares donde vivían no pero encontró que varias personas sí lo decían y no necesariamente habían sido objeto de violencia por homofobia por ejemplo entonces él dice bueno hay una serie de juegos entre lo que se supone que es ser secreto y cómo se vuelve o no visible yo lo que empiezo a retomar en mi investigación es que también esos regímenes de visibilidad tienen que ver con los lugares los lugares también empiezan a controlarse en forma de cómo ser visibles en el paisaje urbano y todavía sigue persistiendo en 2018 hay unos lugares que son completamente abiertos como teatrón pero hay otros lugares que prefieren mantener cierto tipo de control de su propia visibilidad en el espacio urbano sobre todo lugares relacionados con prácticas sexuales entonces son visibilidades que son subjetivas que son espaciales que al mismo tiempo se están empezando a articular con políticas identitarias todo lo que tenga que ver con LGBT LGBT y de alguna manera está apoyándose a partir de qué tiene que ser y cómo tiene que ser visible la homosexualidad y cómo hay unos cuerpos que empiezan entonces en ese caso a estar bajo scrutiny también dentro de lo que podríamos llamar un dentro entre comillas de lo que podríamos llamar una comunidad LGBT LGBT que también tiene sus propias reglas y sus propias formas de crear ese tipo de políticas sexuales eso implica también pues unas preguntas sobre lo público y lo privado sobre qué se ve y cómo se ve en la ciudad y también cómo se entiende o no se entiende todo lo que tenemos que ver con homosexualidad masculina no solamente en el ahora sino precisamente en mi investigación pues de ese momento y pues parte de esos regímenes de visibilidad ha sido crear como unos productos cartográficos son tres mapas que yo creé a partir de la beca estímulo del ICAN del 2017 que da cuenta de unos lugares que están relacionados con todos los registros emocionales y sentidos entonces en la siguiente diapositiva pues está el primer mapa que yo creé pues no la información es mía pero realmente la elaboró Marcela Navia aparecen los lugares gay en Bogotá están diferenciados por colores en color morado aparecen las estrellas moradas están los bares discotecas y cafés y en rojo lugares que permiten encuentros sexuales entre hombres el segundo mapa ya son otro tipo de especialidades de encuentro y de experiencia homosexual entonces yo les nombraba la marcha la marcha gay en Bogotá generalmente su recorrido histórico ha sido del del parque nacional hacia la plaza de Bolíva pero ha habido también otros recorridos por la ciudad durante un tiempo por ejemplo terminaban a calle 72 a principios del siglo XX sobre todo porque ahí habían varios lugares gay entonces para las personas era importante terminar ahí irse de ruma o irse después a la calera cuando estaba todavía en funcionamiento la obra zanahoria lo que aparece en unos círculos amarillos aparece ahí está ubicada la fundación la liga de lucha colombiana contra el SIDA la iglesia de Santa Teresita que todavía en 2018 se siguen reuniendo algunas personas para ir a misa algunas personas sujetos con conductas homosexuales se reúnen para ir a misa en los domingos han tenido un grupo aparece en amarillo en la parte superior si fuera como una especie de Z esa es la parte de la carrera séptima la calle 100 hasta la carrera 15 que siempre fue un espacio relacionado con trabajos sexuales especialmente de mujeres trans y algunos hombres gay y pues ahí está todo lo que es el cantón norte de diferentes batallones también pensándose los batallones como lugares donde han habido conductas homosexuales en la parte izquierda bien pequeñito aparece una línea azul que son los lugares que empiezan a aparecer en la avenida primera de mayo en el sur de la ciudad en los años 90 y abajito pues está al lado donde dice Antonio Nariño Rafael Uribe Uribe por ahí está el Restrepo el Restrepo también ha sido uno de esos barrios donde no se ha pensado como lugares gay en Bogotá pero que han aparecido en algunas entrevistas y la última diapositiva es un intento inicial de empezar a pensarse estas redes espaciales estos espacios donde se habrían encontrado estos lugares entonces está Chapinero más abajito en azul está Teusaquillo después esta línea pues está el centro arriba de nuevo pues la calle 100 está toda la vía de la calera que es esta línea azul azul oscuro más o menos como en la mitad entre Bogotá y la calera donde se encontraban algunos de esos lugares como Franquicia en Calma y Loma estaba el Clóset estaba Jinetes de nuevo aparece la avenida primera de mayo y aparece el Restrepo aparte de pensarse también estos productos cartográficos tienen que ver en términos de visibilidad pero también en forma de cómo dar cuenta de la información que yo tengo pero eso tiene también sus propiedades críticas no necesariamente todos los lugares que yo estoy colocando acá o que se han colocado acá en esos productos cartográficos existían al mismo tiempo lo que ocurría más bien es que yo estoy homogenizando en términos de tiempo lo que empieza a aparecer ahí yo lo que hice fue ubicar esos lugares que aparecían en diferentes entrevistas para dar cuenta en ese intervalo del tiempo de mi investigación que lugares estaban en Bogotá y donde estaban pero pues algunos como de nuevo o sea tenían unas vías mucho más efímeras otros de mucha más larga data algunos aparecieron en un lugar después se movían a otro lugar algunos aparecieron hacia los años 80 o sea aparecieron hacia los años 90 entonces estaban como para dar cuenta de que estos productos cartográficos estos mapas pues también tienen sus propias críticas bueno muchas gracias pues me alegro que haber llegado en el momento justo para poder escuchar tu presentación porque no es lo mismo sentarse frente al computador a escucharla aunque pues también lo bueno es que queda así queda disponible para mucha gente interesada en este tema después de escuchar o sea realmente como como la densidad que tienes en la información que estás analizando y la perspectiva como geográfica espacial más bien y histórica de digamos de esta de esta presente de estos sitios de presencia o asociados con con la presencia de gente homosexual me quedan tengo algunas preguntas primero es porque utiliza la categoría conductas homosexuales o sea a qué se refiere esa pregunta ese término o sea conductas algo que pues uno siempre asocia con con teoría psicológica no sé conducta comportamiento no sé me genera como una duda es una manera de salirse del englobante LGTBI no sé no 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 conozco mucho sobre eso lo segundo es tienen la segunda pregunta tiene que ver con las guías o sea en la medida en que en que hay toda esta 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 ocultamiento esta necesidad de ocultamiento o sea las guías eran en un principio un recurso de la misma gente para digamos como dicen ahora ofertar ofrecer en el digamos estos sitios de encuentro que eran indispensables cuando tu identidad es gay tienes que reunirte con gente que que siente digamos la misma atracción sexual que tú en la que tú te ubicas pero al mismo tiempo yo veo que hay como pues como la necesidad pero esto está muy cruzado también por una oferta pues de mercado de mercado y y pareciera que esta última que tú nos ofreces en que registra también sirve y ahí viene un punto como crítico como no sé o sea pues está narrando una historia pero como todavía hay tanto control y tanto no sé qué relación pueda tener el pensar estas estas espacializadas mapeadas digámoslo así que ya no es una guía pero que efectivamente recoge una cantidad de información y me pregunto si esos puntos que tú vas señalando o que son sitios de rumba o sitios de encuentro sexual o sitios que eso que se vuelve un sitio de reunión de frecuenteamiento entre gente gay logra logra ser significativo para toda la ciudad digamos hay muchas localidades que no están representadas en este eje muy oriental y qué pasa con las zonas más distantes o sea claro después me imagino tienes un análisis que puede ser en que esto a mí me llega la idea de que estamos hablando de una clase media no sé cómo serán los encuentros en otras clases sociales pero pues aparte del punto que va surgiendo en la primero de mayo o de pronto en el restrepo este es un sector de clase media pues y de hecho lo otro es que estos sitios abiertos a lo homosexual y a lo no homosexual como como teatrón yo fui a teatrón cuando abrieron teatrón porque me llevó a un colega de aquí de lica y lo conocí y fui y lo simpático es que hoy es un sitio muy apetecido por ejemplo te voy a decir una cosa por chicas que no no tienen muy claro si su identidad es gay no gay heterosexual muchas de ellas pero que se sienten muy muy tranquilas rumbeando entre mujeres en teatrón o sea porque como está muy enfocado como en una homosexualidad que no vislumbra claramente si estamos hablando solo de homosexuales hombres aunque tus voces son preferiblemente masculinas y que no visibiliza las lesbianas pues queda duda porque conductas homosexuales entrarían también las relaciones entre mujeres sexuales entre mujeres hola fernán quería preguntarte o sea más o menos qué relaciones han establecido sobre las zonas de tolerancia y la configuración de este tipo de espacios y o sea desde la represión a la aceptación ¿no? y qué diferencias has encontrado entre estas zonas del norte de la ciudad por ejemplo Chapinero etcétera con lo que es la vainilla Primero de Mayo Restrepo en términos no sé de lo que ofrecen y hasta los que asisten ¿no? y virtualmente pues estamos esperando si se quieren pronunciar el día de hoy vale entonces yo voy comenzó a responder el concepto de conducta homosexual yo lo traigo también desde desde Brasil de la forma como están usando allá el concepto es desde John Gannon y William Simon sociólogos empezaron a hablar sobre si John Gannon G-A-G-N-O-N y William Simon quienes empiezan a hablar sobre homosexualidad en contraposición de las diferentes teorías que vinculan la homosexualidad con desviación en antropología y en la sociología sobre todo como se empezó a trabajar desde la escuela de Chicago todas esas etnografías urbanas que empezaban a tratar o a dar cuenta de conductas que se desviarían de lo que se consideraría como lo normal y entre eso estaría la homosexualidad y pues se empezó a ver unas críticas porque la homosexualidad todavía sigue siendo pensada como una enfermedad algo patologizado algo que debería ser llevado a casos médicos a casos psiquiátricos en los 60's y lo que empieza con Simon y con Gannon es empezarse a pensarse la homosexualidad desde otros registros unos registros que darían parte de las personas que habitan las ciudades ¿cierto? ellos están pasando sobre todo desde lo urbano y en este caso empiezan a trabajar conducta y también empiezan a trabajar script o guión sexual es el otro concepto que trabajan ellos para dar cuenta de cómo hay un cierto tipo de conductas que empiezan a ser catalogadas como homosexuales en ese contexto histórico específico o geográfico histórico y geográfico específico es decir tal conducta sería tipificada como homosexual porque estamos pensando la homosexualidad en esos momentos específicos como tal con toda una serie de significados toda una serie de sentidos que hay sobre la homosexualidad que darían cuenta que esa conducta se tipifique como tal no sé si estoy siendo siendo claro pero lo que empiezan a decir Ganon y Simon después es que a partir de esos guiones sexuales que tendrían las personas en la forma como están dando cuenta sus vidas erótico afectivas esas conductas homosexuales pueden tener otro tipo de significados más adelante en sus vidas pueden empezar a dar cuenta por ejemplo en términos de deseo a quienes desean las personas por ejemplo los hombres como desean a otros hombres tienen en cuenta por ejemplo incluso el color de piel entonces como el color de piel puede terminar siendo un objeto de deseo y eso influye en la forma como se está pensando los hombres como homosexuales y eso influye en sus propias conductas entonces lo que ocurrió con diferentes trabajos antropológicos en Brasil es volver a retomar ese concepto de conducta para pensarse también lo identitario entonces lo que empieza a decirse es que la identidad sexual el hecho de uno sentir que tiene que identificarse sexualmente con unas categorías que están disponibles en ese momento sobre todo desde los años 90 no necesariamente dan cuenta de las vivencias de las personas no todas las personas se están identificando como gay como homosexual como marica como cualquier categoría que tengamos LGBT LGTI Sí, claro que sí ahí está sí, exactamente lo que empiezan a decirse es que la misma categoría de identidad puede terminar fijando a las personas a cierto tipo de características que se estarían esperando de ellas entonces si yo me identifico como gay significa que escucho tal música voy a tal lugar tengo deseos por los hombres obligatoriamente si hay en algún momento un hombre gay que diga no, yo también puedo tener deseos en algún momento por una mujer o me acosté con una mujer entonces usted no es gay todas las críticas que han ido por ejemplo a las personas que se consideran bisexuales como gays que no son asumidos o heterosexuales que no se asumen usted en realidad es heterosexual pero usted ha experimentado en algún momento como si las personas fueran solamente o una cosa o la otra y sobre todo pensándose en términos de binomio o es heterosexual o es homosexual y unas zonas que podríamos considerar como más grises como la misma bisexualidad entonces empieza a ser objeto de disputas y a ser objeto de discusiones de las diferentes vertientes entonces cuando no hablamos de identidad sino hablamos de conducta empezamos a dar cuenta como de todas las complejidades que hay respecto a la forma como sexualmente nos estamos relacionando y también para pensarse que hay otro tipo de conductas que no necesariamente pues encajan en una identidad en particular ni heterosexual ni homosexual ni siquiera bisexual como hay personas que en estos momentos por ejemplo en el siglo en el siglo XXI 2018 ya hay yo no encuentro personas que dicen yo no me identifico como nada si tengo una novia pero en un mes tengo otro novio pero no soy ni bisexual ni homosexual ni heterosexual entonces esas categorías identitarias pueden terminar siendo insuficientes pensarnos por términos de conducta pues es como dar cuenta como esa serie de significados que hay alrededor respecto a las guías como ese recurso de las mismas personas que es creado de las mismas personas también es creado desde los mismos lugares pues sí tiene que ver con una serie de una constitución de un mercado que podemos considerar como gay entre comillas mercado gay en los años 90 empiezan a haber unas redes de lugares cierto y era común bastante para las personas ir a un lugar tomarse una cerveza después ir al otro lugar después ir a otro lugar entonces lo que llamaba la puti vuelta hacia todo el circuito de una noche y eso mostraba de alguna manera como los lugares también empiezan pues están conectados están conectados solamente incluso en términos de proximidad por ejemplo los lugares gay de Chapinero o los lugares gay del centro de la ciudad o los de Teusaquillo la primera de mayo sino también como las personas están creando esas redes a partir de cómo se están movilizando en ellas a qué lugares van a qué lugares no van en qué lugares pueden tener más tiempo en qué lugares no pueden estar más tiempo porque no les gustaba la música no les gustaba a las personas eso me apareció bastante en las entrevistas a mí me gusta ir a tal sitio porque encontraba gente bonita pues que era gente bonita y está muy relacionada con términos de clase entonces generalmente lo bonito está mediado por términos de clase media alta por eso cuando Alex decía a mí me gusta ir mucho a Zona Franca pues que era Zona Franca era un lugar que está dirigida a población clase media alta alta población sobre todo a un joven él en algún momento dice no es que toca tener un carnet para entrar y yo me acuerdo diciéndole a Alex yo cuando conocí Zona Franca a mí nunca me pidieron carnet entonces después yo quedé pensando claro es posible porque yo tenía 19, 20 años entonces tal vez era el público al cual se estaba dirigiendo el lugar entonces como entre y uno también termina siendo como una especie de objeto de mostrar del lugar entonces si usted va a Zona Franca va a encontrar jóvenes de 18, 20 años ¿cierto? incluso menores ayer era bastante común encontrar gente que era menor de edad entonces Alex me decía no, acá en este caso pues era el carnet pero también el hecho de tener carnet y el hecho de poder entrar a Zona Franca o como en estos casos poder entrar a Teatrón por ejemplo otro lugar que se ha vuelto referente como el mozo también da un sentido de pertenencia entonces yo puedo pertenecer a este lugar pertenezco a esta rumba y las personas que dejan afuera pues no entonces empieza a haber una serie de diferenciación ahí ¿no? o sea yo sí pertenezco a este lugar y eso me implica una serie de identificaciones en términos de clase por ejemplo y las personas que quedaron afuera pues no ese es el otro ese es alguien con el que yo no estaría emparentado porque no pertenecería a este lugar pero lo que pasa es que esas lógicas pues siguen manejándose dentro de los mismos lugares de hecho solamente entrar o no entrar al lugar no necesariamente implica que se pueda haber un sentido de pertenencia frente a ese lugar o no esas lógicas también de clase de raza de edad pues siguen ahí manteniendo de género siguen manteniendo en los mismos lugares y las guías yo las veo en términos de esas conexiones que hay entre los lugares en ese mismo producto en ese mismo producto material se pueden ver las diferentes conexiones que hay entre los lugares que claro están pagando para hacerlos clasificados y para permanecer ahí pero a mí lo que me llama la atención de estas guías de lo que he podido revisar hasta el momento porque apenas en términos de archivo estoy comenzando es también cómo se publicitaban entonces algunas personas colocaban pues eso que ustedes veían del sujeto musculoso el otro mostrando un trasero aparece además en color entonces imagino yo que ese clasificado pues habrá costado más al lugar que al otro que apenas aparece apenas delineado el de la derecha pues es apenas es un dibujito el de la izquierda es una foto el del centro pues es otra cosa entonces es también dar cuenta cómo esas guías se están mostrando cómo se está pensando en términos de masculinidad de deseo también y que está está referenciado también con ese con esa constitución de un mercado ahora bien hay una cuestión que yo he empezado a mirar y es cómo pensarse ese pasado por decir de alguna manera desde un presente entonces yo he visto guías actuales y en las guías actuales es bastante común encontrar en esas guías los lugares de chapinero y ya a pesar de que hay varios lugares en la primera varios en el centro de la ciudad entonces aquí ya se desaparecieron bastante o en otras partes de Bogotá de hecho se ha ido descentralizando la rumba por decirlo de alguna manera entonces ya aparecen lugares por el Quirigua por Verbenal por Fontibón y eso es bastante interesante eso es muy interesante porque entonces le están apostando algo más barrial algo más local entonces es otra escala mientras que estas guías de ahora 2018 chapinero yo pensaría que están mostrándose incluso más a nivel nacional es incluso internacional entonces es común encontrar extranjeros extranjeras rumbeando en chapinero y seguro que más de una persona dirá si vamos a rumbear pues tenemos que ir a chapinero a teatrón o sea toda esta idea de referencialidad de la rumba gay pero la primera de mayo puede no aparecer ahí y en las guías gay no aparece en lugares de primera de mayo entonces yo estuve por ejemplo haciendo el ejercicio de voy a buscarme cuáles son los lugares gay de primer mayo y mucha gente no me decía y no aparece en las guías no aparece en internet hay guías virtuales no aparece en internet entonces a quienes están apostando tal vez a los lugares no les importa posiblemente a los lugares les importa pues lo que está más cercano ahí y pues ya se identifican ya tienen su clientela mientras que Chapeo si necesita mostrarse sobre todo por toda la competencia que empieza a ver y a mí me parece que eso es un fenómeno que no solamente actual sino como en los 90 ya empieza a visibilizarse de alguna manera el hecho de que aparezca zona franca todo el tiempo y en referencia a teatrón porque es el mismo dueño tiene que dar cuenta también de cómo los lugares mismos empiezan a volver referentes quiénes empiezan a publicitarse cómo empiezan a visibilizarse entonces empiezan a aparecer en más guías o el clasificado más grande o producen sus propias guías zona franca todo su propia revista que se llamó franquicia y cómo circulan esas guías todo eso me da pues son más que todo preguntas que le van generando a uno el respeto sobre los diferentes sentidos del lugar de por ejemplo me vas pensando mucho porque yo no lo he pensado tanto en ese sentido de las mujeres que puedan por ejemplo ir a teatrón independiente de que se consideren heterosexuales o lesbianas que digan no yo preferiría rumba más allá de me gusta la música y teatrón es grandísimo entonces voy a rumbear y voy a teatrón más allá de que voy a conseguir o no una pareja de hecho y en retomujeres porque me siento más tranquila porque de pronto no van a cediar no van a acosar claro que sí eso me dejó pensando porque hay diferentes sentidos del lugar o sea los lugares tienen esos diferentes sentidos en la forma como se están experimentando y ahí el género pues atraviesa bastante eso lo que pasa es que yo consideré hombres y mujeres con conductas homosexuales en principio pero realmente me desbordó me desbordó para la investigación me tocó hacer un corte ahí con mi director que es Isadora Liz Franza y ella al principio me había dicho considera ambos pero seguro que en algún momento te va a tocar elegir porque ya es demasiado y yo alcancé a entrevistar a algunas mujeres pero al final me terminé guiando por hacia los hombres sobre todo también en parte de alguna manera algo estratégico encontraba más personas más hombres que podían hablar conmigo y eso sí fue más como una de las razones relaciones entre lugares y zonas de tolerancia hay ciertos traslapes también de pensarse en la sexualidad en términos espaciales que no necesariamente están ligadas a una identidad sexual sino también a sí lo que podríamos llamar como una zona de tolerancia o zona de alto impacto entonces sí había lugares gay que estaban en las nieves están en Santa Fe y todavía existen pero también había lugares por ejemplo como casas del Nocini o Burdeles que también empiezan a ser reconfigurados empiezan a ser utilizados por hombres gay y mujeres lesbianas entonces hay como unos traslapes ahí es como si fuera lo que llamaba la región moral también en esta escuela de Chicago y en lo cual Néstor Perlonger critica bastante para la ciudad de Sao Paulo en los 80 decía sí podemos pensar todos estos espacios en términos morales entonces ahí estarían los marginados ¿dónde vamos a encontrar los marginados sexuales? ¿y quiénes serían esos marginados sexuales? entonces él encuentra que en el centro de la ciudad de Sao Paulo en Brasil pues ahí empiezan a haber traslapes entre prostitución o trabajo sexual con la homosexualidad ¿cierto? y como no habrían lugares específicos o habrían muy poquitos lugares gay pues entonces otros lugares de prostitución o de trabajo sexual pues ahí también se pueden encontrar otros hombres que estarían y eso también puede servir como enmascaramiento como voy a un lugar donde hay más que todo mujeres trabajadoras sexuales para que pero en realidad yo estoy buscando hombres puede ser una forma de aparentar si se quiere una heterosexualidad por todas las razones que pueda tener la persona yo no sé eso es una buena pregunta cómo se promocionan de pronto se promocionan de otra manera tal vez el voz a voz ayuda también bastante ahí esa es una muy buena pregunta relacionada con trabajo sexual ¿qué es lo que se promocionan con los sitios del cuerpo en los barcos del occidente de clase más media media baja más popular eso quiere decir que ha ido ampliando realmente el aspecto o que aparezcan estos sitios que menciona Erika probablemente vieras harán con el voz a voz y después vamos a tener la oferta más establecida porque todo se va hablando se va ampliando una para hablar que si no es solo la serie de Netflix la casa de los flores y el impacto que pueda tener pues en el formato que está hecha pero que está estás votando a la gente pues eso eso es lo que tú nos hablas en una bueno en una supuesta familia de clase alta pero que es justamente que remesen ¿no? porque siempre que aparece la ampliación de los espacios para las otras sexualidades y frente a la heterosexualidad pues aparece la gente derecha tratando de reprimir y siempre llevando todo el concepto de familia los niños la defensa de los niños la familia y los niños sí, claro entonces desestabilizar el concepto de familias fundamental de parentesco sí cuando estaba Gustavo Petro de alcalde él tuvo la propuesta de llevar todos los lugares que fueran considerados en relación con la sexualidad a un espacio específico de la ciudad de hecho acabó como este pánico así ah, es que ahora construir centros comerciales donde se ha encontrado una oferta sexual y él mantuvo esa idea como propuesta de presidente que es, o sea yo me aparto de él en ese sentido porque es lo que incluiría ahí serían todos los lugares gay y lugares de trabajo sexual en un mismo espacio como si fuera algo autocontenido y como si el resto de la ciudad estuviera desexualizada y es bastante complejo en ese sentido claro, eso al final no, hubo como unas críticas el de alcalde no alcanzó a hacerlo pero yo recuerdo que entre las propuestas él alcanzó a pensarlo también de presidente y también pues todas estas discusiones que hay ahorita sobre abolición abolicionismo todas esas propuestas feministas feministas y no feministas también de abolicionismo de la prostitución de trabajo sexual que vienen también de otros países y que en Colombia pues también tiene su vertiente que de alguna manera pues influyen en pensarse esos espacios autocontenidos de la sexualidad como si fuera lo marginal que tiene que estar en un espacio que se pueda controlar porque también tiene que haber con una cuestión de control y más aún lo difícil que es logísticamente en términos virtuales por ejemplo o sea uno puede usar las apps o el mismo internet para generar transacciones económicas respecto al sexo como se entonces que se hace ahí ya estábamos pensando los espacios también en términos de lo virtual como internet está influenciando en la forma como nos estamos relacionando en términos de sexualidad ya hay apps solamente para para hombres que consiguen hombres para hombres que quieren tener relaciones erótico-afectivas con otros hombres para mujeres también o para hombres o para mujeres también Tinder, Grindr, Graud entonces como que es bastante complejo una forma de pensarse en la ciudad si no se tiene en cuenta eso con esas dinámicas y ya pues la última pregunta cuando tú hablas como que hay diferencia entre zonas del norte primera de mayo Restrepo pues apenas voy ahí pero el eje principal ha sido en términos de clase social de estrato yo los pongo así como clase social de estrato como bastante unidos de como hay una serie como decía Margarita de unas zonas que están más relacionadas y con clase media en los espacios que están pensados más a un público de clase media media alta en contraste por ejemplo con la primera de mayo que irían más hacia clase media media baja o baja o más heterogénea o más heterogénea porque hay gente que guapo que la ronda seguía sí o sea yo conocí la primera de mayo de la mano del colega de un estudiante de la maestría de acciones culturales que me llevaba a un sitio de bomba gay lesbianos de heterosexual de una música o sea es un sitio recorrido pero el asunto es que no se haga no era un gran margarismo sí entonces había mucha gente muy interesante vale muchas gracias gracias Fernando por esta sesión por tu participación y bueno esperemos que de aquí venga más comentarios en adelante y se profundice mucho más en la investigación y felicitaciones muchas gracias a ustedes